Tenemos una cordial invitación para usted, si todavía no ha podido ir usted al festival navideño que se realiza justo en la plaza central, en la zona 1, en el parque de la constitución, pues aún tiene tiempo ya que este finalizará el 23 de diciembre y hay muchas sorpresas para usted. Menores de la terminal de la zona 4 que desde las 6 de la mañana, al igual que sus padres trabajan arduamente, cambiaron este miércoles las bolsas de tomate, cebolla y frutas por juguetes en la antesala de la Navidad. Integrantes del comité central de la terminal, como todos los años, se prepararon con 1.200 regalos que entregaron a niños y a niñas quienes también disfrutaron de un pedazo de pastel. Gracias, comité, me regalo, doña chica. ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Te gusta? Sí. ¿No te lo esperabas? No. Muy bien. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y a ti qué te regalaron? Gracias, comité, doña chiqui. Ah, doña chiqui, ¿le dio eso también? Sí. Ahí está Marcelo, doña Olga y todos los del comité central. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y ustedes, campeones, qué les dieron? Es mi juguete. Eso era lo que querías, ¿verdad? Sí. Atrás de mismos, ¿cómo haces tú? Sí. Ahí le puedes echar algo ahí para jalarlo, ¿va vos? Qué bueno. ¿Están contentos o no? Sí. Integrantes del comité indicaron que varios vendedores colaboraron en la compra de estos juguetes, que les fueron entregados a los menores y que esperan poder disfrutar en su tiempo libre debido a que son obligados a ofrecer diversos productos. Solo de trabajo se vive todo el año. Decidimos darles aunque sea algo a cada niño y ver esa sonrisa en el rostro de que es la respuesta. Y nosotros nos organizamos todos los del comité para darles algo por estas fechas que ellos desean, que ya no sea solo de trabajo porque salen con su medida de tomate, medida de cebolla. Entonces, a vender todavía a los niños, nosotros hacemos esto para darles ánimo a seguir adelante. Nosotros le damos primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Porque realmente nos dio la oportunidad y esta oportunidad que nos da de atender a los niños. ¿Cuántos niños, en vez de tener un juguete, le pone la madre una bolsa de venta a andar vendiendo? Y ellos son tal vez pequeños, ¿verdad? Y andar vendiendo, y ellos necesitan porque ven a los demás niños con juguetes, bicicletas, carros y todo.